Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y se hacen bienvenidos a un diario de desarrollo bastante pequeñito. No por falta de cosas que expliquen, sino porque creo que es mucho texto y sinceramente paso de ponerme a traducir todo esto porque creo que no es muy interesante. Comienza con un álbum un poco cringe. Vale, pero bueno, en general digamos que anuncian el parche 2.8, no nos dicen todavía de qué va a tratar ni en qué va a consistir. En principio pues ya podemos esperar con él una expansión grande, un parche gordo. Pero probablemente sea el parche del año que viene, de Stellaris, el parche gordo del año que viene y lo tengamos rollo para principios. De forma así viene a lo que sucede con Joseferon 4. Aunque pensándolo bien, si es un pack de historia, pues quizá lo podamos tener hacia finales de año. Pero bueno, como muy tarde sería en diciembre, antes de irse de vacaciones. Pero bueno, no vayamos a teorizar de momento con eso hasta que empecemos a ver un poquito ya de lo que trata. Porque yo que sé, la semana que viene anuncian el parche, ¿sabes? Entonces pues tampoco vamos a rayarnos demasiado de momento. Siendo que tampoco está mucho en nuestra mano el que pueda acabar siendo esto, ¿vale? En fin, lo que nos explican hoy es algo que va a estar disponible en el siguiente parche. En el parche 2.8, como digo. Desde que no deberíamos esperar un parche pequeño como fue el 2.7. Y bueno, comienza con algo un poco cringe, algo un poco vergüenza ajena. Que dice, hay una broma entre los fans que dicen que va a hacer Paradox antes, lanzar el Victoria 3 o que los juegos de Paradox tengan multithreading. Y es como, ¿qué cojones? Esto no lo ha dicho nadie nunca. Pero bueno, según este tío pues existe este meme. Así que bueno, tampoco nos vamos a enfadar con él, ¿no? Solo faltaría. Y luego eso, dice que en realidad un montón de juegos de Paradox se utilizan en multithreading. Como puede ser el CK3, el EU4, el Hoi4, el Stellaris ya lo utilizaba. Lo que es cierto, ¿no? O sea, es que ya lo sabíamos que utilizaba multithreading. Hemos tenido un montón de diarios de desarrollo al respecto de esto en distintos juegos. Así que desde luego no hay ninguna sorpresa por aquí. Entonces procede a explicar un montón, pues eso, que multithreading en el juego y que lo han estado mejorando, ¿vale? O sea, básicamente a lo largo del verano han estado mejorando el rendimiento del juego. Más memes por aquí, por si yo que sé, os hacen ilusión. Y eso, que ha estado mejorando el rendimiento del juego. Y, bueno, ahora podéis comprobar. O sea, se va a notar sobre todo en dos cosas. En lo rápido que carga el juego los assets una vez que estamos dentro de la partida. Por lo cual el propio rendimiento del juego debería funcionar mejor una vez que estemos jugando. Y también va a cargar mucho más rápido a la hora de iniciar el juego. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver un vídeo comprobando. En el lado de la derecha creo que es la versión actual. Mientras el lado de la izquierda es el juego actual. Y el lado de la derecha es la beta de la 2.8, ¿vale? Ya veréis lo rápido que carga. Voy a tardar un poquito de iniciar. Creo que es el nuevo launcher. Bueno, ya veis que la versión de la derecha, pues, va bastante rápido. Y que, bueno, sí que es cierto que los ordenadores, el ordenador que estoy utilizando es un poco humilde. Que normalmente no te tarda tanto en cargar como vamos a ver en la versión de la izquierda. En el ordenador de hoy en día no te tarda tanto en cargar ni de coña. Pero a donde quiero ir es que ambas versiones están grabadas en el mismo ordenador. ¿Vale? Que tiene un SSD y un procesador i7-2600K. Por lo cual yo creo que es bastante interesante, ¿no? Pues que, como vemos en el mismo ordenador, el rendimiento ha mejorado un montón de cada jugador al juego. Pues, desde luego, la verdad es que mola bastante. Bueno, entre otras cosas, pues como decimos, bueno, ya veis, uno casi un minuto y el otro 20 segundos. Bueno, que entre otras cosas van a aprovechar mejor el multithreading. Van a utilizar las tecnologías que utiliza el CK3. Cosas que el Stellaris para consola ha innovado también. Y también, pues, que pasan del DX9 al DX11. Así que, bueno, esto quizá un diario de desarrollo más técnico, como digo. Pero, bueno, están de vuelta los diarios de desarrollo de Stellaris, como digo. Y están trabajando en la versión 2.8, que entiendo que vendrá con un DLC. Entiendo que de historia. Por lo cual, igual podríamos tenerlo todavía este año. Bueno, yo tampoco vamos a emocionarnos de momento, aunque sí que es cierto que llevan ya mucho tiempo trabajando en él, en teoría. Deciros que el desarrollador que ha escrito esto, que se llama Matt Rupert, dice que es francés y tal. Pero a donde quiero ir es que el tipo indica que es su último diario de desarrollo en el equipo de Stellaris. Que después se va a pasar a liderar a los programadores de Hearth of Iron 4. ¿Vale? Así que lo veremos, entiendo, por sus diarios de desarrollo. ¿Vale? Van cambiando los miembros de Paradox de Equipo, de vez en cuando, ya lo sabéis. Ya, ahora, por ejemplo, cuando termine el Crusader Kings 3, pues mucha gente deja de trabajar en Crusader Kings 3 para trabajar en otros juegos, ¿no? Nada más, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.